Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como esa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Portugal, Dibalvin, Willy William, R.D. Blue Los DJ no mienten, les gusta mi gente, eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso se va a lo iblan Mi dono está mi gente, me fa bochele la teatro, David, are you with me Hora de partir a casa e tirar a burra dos pés de chão Quem é my people sabe muito bem que esta festa não é em vão Parar e morrer não parem de dançar até que a noite apareça É tempo de ficar maluco, correr não mexer a cabeça My people levantem a mão Esta festa não é em vão Minha hand levantem a mão Esta música entretém-se tão à espera do quê? Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo en mis manos Sí, vamos continuar aquí Esta fiesta no tiene fin Los copos para cima, sí Está tudo a tentar estragando Y donde está mi gente? Me fue a buscar la teta David, are you with me? Sí, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, vamo! 2, 3, vamo! 2, 3, vamo! 2, 3, vamo! 2, vamo! 2, vamo! 3, vamo! 3, vamo! 3, vamo! 3, vamo! 4, vamo! 5, vamo! 5, vamo! 5, vamo! 5, vamo! 5, vamo! ¡Suscríbete al canal!